qué tal suscriptores bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda de celda ocarina del tiempo en el capítulo anterior conmigo alfabadas fuimos a viajar por el tiempo nos encerraron durante siete años para que creciéramos y nos pusiéramos más mamados y ahora que necesitan de nuestra ayuda tuvimos que venir por la gran y poderosa epona ahora que la tenemos como integrante del equipo tenemos que ir a cagarrico para seguir con la historia porque nos dijeron que fuéramos si no mal recuerdan pasaron siete años después de que ganó cubriera el mundo por sus tinieblas invadiera con su poder oscuridad así que todas las personas que estaban en el pueblo de el castillo vinieron aquí para hospedarse y vivir aquí y recuerdan estos tipos pasaron siete años mira ese desde que escapó de la ciudad de la de hirule se ha vuelto aún más tímido y el otro que dice quiero hablar con el tipo no quería agarrar hierba lo he visto en serio y al fantasma de tampa el sepulterero bajando bajando a su tumba para llevar a un tesoro o algo parecido entonces para eso están hablando interesante ahora lo que tengo que hacer es buscar información sobre la verdad no tengo ni puta idea pero ya veremos qué puedo conseguir y recuerdo que en celda cd64 que lo estoy jugando por cierto se voy a investigar en las casas porque creo que me iban a dar algo tal vez y tal vez no no lo sé tal vez señora hola todo el mundo ha tenido problemas que refiere que prefiere mantener el secreto pero ese tipo de bigote que está allí seguro que alguien como él ha tenido bastante problemas en la vida el tipo de bigote el padre de malo y mario entiendo y a la señora ni si quiero hablar entonces salgamos de aquí a ver según de parada está la que tengo ante las patas vamos a hablar con los de las aragno gente mens aquí en la casa embrujada porque la casa de las esculturas porque supuestamente me tienen que dar a una recompensa no no son estos ahora veo que son cuatro y no vamos y este señor dumbledore o algo así hace tiempo mucho tiempo había un hombre en este pueblo que tenía un ojo capaz de ver la verdad era judío bueno hindú algo así para detectar la verdad normalmente hay que entrenar más la mente que el sentido de la vista pero ese no era el caso de este hombre él tenía otro método se metió cocaína su casa se encontraba donde ahora está el pozo entonces el tipo murió y se quedó como fantasma del pozo más o menos y esta es la tipa que le ayudamos con sus gallinas es que es un nuevo tipo de coco en miniatura lo llamo coco de bolsillos queremos no tengo no le tengo tan tango alegría alergia viendo el escuco les gusta despertaron los dos en los dormilones lo sabías les encanta piar así poco sobre todo si es para despertar a los que no quieren a matarse temprano como yo pero me dijo que últimamente no está muy feliz necesitas un buen hombre bueno creo que tienes razón parece que tiene buena mano para los cocos no tiene nada que ver con las pajas o bien todo este huevo cuando se rompa el cascarón traeme el coco para ver qué tal está que te parece si lo intentan bien una gallina gratis a ver qué más pueden tener bueno recuerdo que no hay absolutamente nada más sólo más de hablar de personas y cosas así y para seguir la historia tengo que ir hacia acá al cementerio porque porque vamos al cementerio porque según la historia nos dijeron que está hay una persona aquí y esa persona cementerio esa persona era la tal impa que alguna vez fue la protectora de la loca celda algo así y tenemos que venir a buscarla pero no se encuentra en estos lugares ya conocen todo esto vamos a entrar a la casa de dampe el sepulturero porque hice esto mismo en nintendo 64 y aquí tengo muchos fps ya es porque es un lugar cerrado es el diario del sepulturero quieres leerlo si alguien leo estas palabras entra en mi tumba y mi fantástico tesoro será para ti te espero dampe antes de en 64 decía otra cosa decía algo de con respecto a su pn algo así así que él iba a dar su tesoro que se estira y afloja algo así fue gracioso y aquí lo cambiaron fue más family friendly que mal bien ahora que estoy en el cementerio debería atrapar fantasmas paul pero debo encontrar la tumba de dampe donde supuestamente supuestamente me van a dar un regalo o algo así si no mal recuerdo es la segunda creo yo no no es esta tal vez no es esta así la voy a movir ya todas las tumbas de todo el lugar este es otro hoyo será esta es la tumba de dampe esta es la tumba de dampe bien voy a guardar por si acaso y aquí es como un minijuego que jeje hola jovencito eres rápido aunque yo lo aunque no lo parezca soy menos como un rayo soy el rey macuin y te reto a una carrera sígueme si puedes este es un minijuego para correr contraer o intentar alcanzarlo en el menor tiempo posible sin que te den los fuegos el lag no me ayuda los fuegos que lanza el gol en 64 lo intenté fue un poco difícil por aquí como que no se me da tan mal la verdad ole no me das puto no me das oh te voy esquivando todas te voy esquivando todas te voy esquivando todas te voy esquivando todas para donde se fue para acá creo te voy esquivando todo ole otro juego que te esquivo puto mientras menos no me voy a dar mientras me queme bueno comparado con rango no me queme tantas veces en 64 me quemo me queme más veces esta es la como tercera vez que veo me trabe ahí segunda vez que veo este minijuego y tengo que hacerlo otra vez aunque ustedes no crean tengo que hacerlo otra vez porque supuestamente me van a dar otra pieza de corazón o eso espero ole y ni siquiera uy 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 que me caigo voy demasiado rápido como para mí así que ya casi llego solo me queme una vez la duración de la carrera ha sido 1 13 jeje jovencito ha sido muy veloz para poder seguirme el paso jejeje como recompensa por tu esfuerzo te daré mi tesoro mi gancho agárremelo su cadena accionada por resortes te acercará hasta donde se enganche no te parece utilísimo ahora vivo aquí así que vuelve cuando quieras tener algo buenísimo jeje una cosa más ten cuidado en la vuelta jeje aquí está el tesoro de dampe que sólo para eso tenías que venir aquí a la a cagarrico al principio de cuando viajas por el tiempo ya te dan el gancho porque porque no puedo utilizar los otros objetos que tenías para utilizar de niño ya no puedo utilizar cosas para lanzar y eso es lo máximo que puedo usar las bombas escudo bombas escudo y no se que más cosas así encontraste un gancho es una cadena accionada por bla 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 la pregunta con bla 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 y bla 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 ahora vamos a ver accionarlo vamos a mover esto esto lo pongo en la yejeje bien y algo más algo más un momento que pasó aquí porque no te ay dios mío me acabo de dar cuenta no fui a la fuente del hada donde estaba yabu yabu cuando era niño y esa hada me daba otro cristal como el rojo ese que ven ahí pero era verde era un poder especial para las mazmorras se me olvidó y no puedo regresar hasta más adelante de la historia mierda mierda bueno no es tan malo si lo piensas bien y aquí ya sé que tengo que hacer tengo que tocar la canción del tiempo y como era no me acuerdo así que la canción del tiempo es esta y l r la canción del tiempo para desintegrar este bloque del tiempo bonita animación pero me duele esa cagada me quitará tiempo si me quitará tiempo y una cosa más sobre este lugar que no hice en 64 y que yo no conocía es que tengo que buscar esta cosa uy el gancho el gancho que extraño es usar esta cosa así en serio en 64 no tenía no tenía así como mira láser algo así y no funciona y no tengo que hablar con ese tipo porque ese tipo me va a dar algo importante opa bien vamos a llegar hacia donde está esa pieza de corazón bien hijos de puta ahora recobre todo el dinero que tenía bueno dinero eh todo lo demás como pasaron años vamos a ver con este tipo ehh nunca olvidaré lo que ocurrió ese día hace 7 años ehh todo por culpa del niño de la ocarina la próxima vez que venga por aquí se va a enterar ocarina como esta ¿tienes que? ¿tienes una ocarina? no quiero ni verla me recuerda lo que pasó hace 7 años ¿que pasó? un niño malicioso vino y tocó alguna melodía extraña estropeó el molino ¿como? nunca olvidaré esa melodía LRA 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 es la canción de las tormentas en 64 yo no conocía esto lo vi en el gameplay de Rango yo no sabía que este tipo te daba la canción de las tormentas y para que sirve la canción de las tormentas has aprendido la canción de las tormentas y este wey se va a joder porque ahora le jodí el molino hace 7 años y ahora estoy haciendo 7 años después que llueva en su molino hay que te jodes 3 parapam 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 wujuu mejor espero y doy la vuelta completa y wujuu y salgo y salgo por el molino bien 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 pues tuve todo lo que venía a buscar y tuve el barro es que el boliño se acabó del fondo del pozo pero ahora el pozo está seco está seco interesante y no debo meterme al pozo porque está bloqueado como lo sé porque ya vine aquí y aquí sería bueno un minijuego porque me dan unas más flechas pero aún no tengo el arco y el arco se consigue en otro lugar ahora donde tengo que ir si no mal recuerdo que era el bosque no creo bien ahora recordé hacia donde tengo que ir y es al bosque de saria bueno al bosque al bosque bosque el bosque oculta el bosque prohibido el bosque de tu madre con hacer antes en 64 pasa por el puente caballo por favor recuerdo que el 64 fui a la montaña de la muerte primero pero no tendría que ir a ir descubrir lo que tenía que hacer y me dieron una túnica roja pero se la conseguiré después ya que voy para acá primero tengo que ir al bosque kokiri jugué un juego pixel art muy bueno que lo dejé en el canal jugué como más de una hora algo así y espero que les vaya a gustar y si como pasaron está como por su tanto tiempo nadie me reconoce no recuerdo que haya cosas alrededor de la aldea por eso seguiré hacia adelante hacia el bosque y estos tipos el bosque el bosque este está lleno de monstruos otra vez y entremos espero recordar hacia donde era porque tengo que este es un laberinto muy desagradable debo decir así puede encontrar el lugar y no perderme tan rápido está la primera parte la recuerdo muy bien que es así ese hoy es que ese hoy o se quedó durante años hay interesante recuerdo que es por acá la fuente sora es por ahí y aquí está el tipo que no me deja pasar así que le voy a dejar una bomba a ver si funciona meh Darker me mintió no todo se resuelve con explosiones tú es usted aunque se vista de forma similar a los kokiri a mí no me engaña le prometí a saya que no dejaría pasar a nadie pero si de verdad tiene tantas ganas de verla necesito una prueba de que él la conoce algo que solo vaya haya podido oír o aprender de ella señor aunque realmente me extraña que sea amiga de un adulto como usted entiendo entonces qué tal la canción de saria que no recuerdo cómo es a ver es esta r y x a ver si esto funciona ignoran al perro que está ladrando esta melodía saria solía tocarla todo el tiempo usted conoce saria esa canción saria solo se la enseñaba a sus amigos de acuerdo confía en usted señor cuando lo miro me excita mucho eso dijo rango no sé por qué pero me recuerda a él al pelón de bracer pero si tengo pelo el link se parece mucho a leon la verdad leon el de protagonista éeeh... eeeh... y eeeh... ¿cómo se llama este Resident Evil? ahora para donde carajos era? eeeh... ¿será para adelante? si no esto... oh si era... ok podría destruir esto a ve que sale ya de aquí ya no sé absolutamente nada vaya no se rompe A ver si lo pongo más acá Construyó, bueno, una rupia Algo es algo Ahora ya no sé para dónde ir Es aquí Sí, es por aquí Ahora Ya no sé para dónde ir Otra vez Pero estoy pensando Dónde podría ser ¿Qué hay aquí? Solo hay de estos tipos Uh, no llegó A ver tú Me rindo Para ayudarte a tu aventura Puede ser que seas capaz de llevar Un mayor número de nueces Deku Pero te costará 40 rupias Vale Me dejamos un trato Muchas gracias Más nueces Deku para el futuro Porque aún funciona Ah, fue Puta Vamos, pega, pega Bien, bien Pega, hijo de la gran Tú háblame Basta, te tente Si me dejas escapar Flechas 300 unidades por 70 rupias Una ganga Eh, ni loco Eh, bueno Pues vete a casa Las flechas No me sirven por ahora Pero sí me servirán Mucho más adelante En el templo Del Ahora Ahora ya no sé dónde Es Supuestamente Tengo que escuchar Que se oye más fuerte Aquí no se oye Un carajo Tengo miedo De volver Al mismo lugar Y tener que volver a empezar Entonces voy a escoger No Si era aquí Paradera sagrada del bosque Y yo pensé Vale, ok 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 Yo no digo Bueno Ok Uy, había una ahí Inteligente Ok Yo pensé que se puso oscuro Porque me mandó al principio Ya saben lo que pasa A partir de ahora Vamos a pasar Vamos a pasar Un sitio Estrechos Si vas con cuidado Puede que logres Sorprender A tus enemigos Apunta con él Para mirar La dirección correcta Que Hazlo de manera Que ya apuntes Al pasillo Antes de doblar La esquina Cuando estés mirando La dirección Cállate Recuerdo que aquí Hay unos Ogros Trolls Trasgos No sé que son En serio Puedo moverlo así Sí Entonces puedo moverlo De esta forma Ah Esos son Están Completamente Mamados Están muy diferentes A las de 64 Toma Y yo no sabía Que se mataban así Como que Me golpearon Una o dos O tres veces Para poder descubrirlo Mucho tiempo después A ver A ver Esto te puede Ven aquí Toma Ya van dos Y todavía hay más Son Es verdad lo que dice Rango Son demasiado grandes Para dar tampoco Tampoco loot Pero bueno Pero bueno Yo no soy Yo no soy el que creo el juego Lo creo un Un japonés Como siempre Hay una Me meto aquí Para esperarlo Ven aquí Ven aquí Te voy a dar Te voy a dar en el ojete Con esto Si te pudieras dar vuelta Pero no te puedes dar vuelta Hay que darle un headshot Toma La cara Tiene cara de perro Me recuerdan a Spike El perro de Tom y Jerry El que le da una paliza Tom Siempre Hay de esos aquí Oh no Creo que no Pues paso Uy hijo de la gran Ah me dio Me sigue dando Ah me sigue dando Yo que pensé que iba a pasar Sin que ustedes vieran Lo que pasaba Si me veía Pero vienen de gratis Se los vi Toma Te divertiste Ah te divertiste Ahora yo te penetro a ti Uh corazón Bien Bien Así que sigamos Por este lugar Hay uno de esos aquí Si lo hay Y puedo hacer Que pasar Antes que el Si Y puedo Matarlo Antes de que el me vea a mi Toma La cola Y me quedo con tu sangre Bueno no me dio nada No importa Pero pasamos Y si suben esta escalera Está la fuente de las hadas Donde pueden recolectar hadas Y aquí arriba Y aquí arriba Está el líder De esos Es como un general Que es un Uno de estos Gigantesco Que da varios golpes Al suelo Para evitar Hacernos Avanzar Tengo que esquivarlo Así que voy con todo Diablos Voy 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 Ah El primero en la cara Me encanta Eso se escuchó muy mal Au Uh Au Uh Uh Paso por tus pies Y ya estoy atrás de ti Ahora te puedo dar En la cola En la pata En el pie de Aquiles Con todo Cae Y destruyete Uh Una rubia roja Bien Ahora logramos pasar Al templo Yeah Uh Uh La cosa es que aquí Viene hierba La primera vez Que vine aquí En En 64 Me costó mucho La verdad Y sé que lo dices Casi sin ayuda Eh El mitra sexual este Ha pasado tiempo De Eh El paso del tiempo Es siempre cruel Parece que va A un ritmo diferente Para cada persona Pero di Eh Pero nadie puede hacer Nada para cambiarlo Excepto yo Una cosa Que no se desvanece Con el tiempo Son los recuerdos De la niñez Si alguna vez Deseas volver aquí Toca El minueto Del bosque Es como una canción Para hacer TP A este lugar Me gusta Es Supuestamente Es el arpa De otro videojuego De la celda L A X Y L A X Y L L A X Y L A No Espera Mierda L A X Y X Y Uff Está difícil De aprendérselo Que bonita canción Hay como muchos insectos Volando por todos lados O partículas mágicas Has aprendido el minueto del bosque Y Len con cara de What the fuck Está brillando Alfa Volveremos a vernos Mis ojos Puto ninja ¿Dónde está? Ok Ya que se fue el metro sexual Vamos hacia La siguiente Lugar Miren como Spiderman Puto Entremos Templo del bosque El primer templo de Todo el juego Bien Aquí Ya sé lo que va a pasar Así que me cubro Antes de que pase Otra cosa ¿Listos? Ya sé lo que viene Vienen Unos lobitos Muy bonitos Así que Llego cargado el ataque ¿Vean? Ahí Estos dos lobos Es un combate Completamente jodido La verdad Bien Llámate uno Ole Muerte Otro golpe Muerto No tardé mucho Que digamos Y ahora Todo esto Ya me lo sé Hay una Tula Allá No la alcanzo Esta vaina Tiene un Tiro Limitado Entonces Tengo que acercarme Más O esquivarla A ver Subimos Sin que me vea La perra Sin que me vea Porque si me ve Estoy jodido O un momento Es de las Es de las doradas Vamos a ver Para arriba ¿Dónde estás? Así es Así es De las doradas Me gusta Disparamos Cuidado Se crasha esto Tú la doblada Ok Y hay un cofre Ahí Cuidado 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 Me pregunto ¿Puedo llegar al cofre De aquí? Oh Si funciona Chinga tu puta madre Yo no sabía La primera vez Que jugué En 64 Yo no sabía Que aquí había un cofre Y tuve Tuve que verlo En un gameplay Es que Ya van a decir Ya van a venir Todos los que Se pasaron el juego A la primera Y sin guías Nadie es perfecto Felicidades A los que no lo tuvieron Ayuda Ni nada ¿Para qué? Solo Una llave Una llave De tantas De las que hay Se me perdona ¿No? Yo tengo la primera Llave Y entramos Y ahora está Este puto Que siempre Nos va a recibir Cuando llegamos Un corazón Entramos Al templo Eh Se quedó Trapado Esta mierda Se quiere Estrabar Bien Que miedo Ojo Los Paul Se divide Cuatro Hermanas Paul Que tengo Que atrapar Cuatro Fuegos Diferentes Y ese Ascensor Se Se desactiva Este video Creo que va a ser Demasiado largo Así que lo voy a Partir en dos Partes Si es lo mejor Y este de aquí No se puede abrir Con una simple Jaladita Así que Voy al lugar Principal Que es este ¿Cuál era? R.Y.A R.Y.A No R Mierda Entonces Vamos a leer Esto Vamos a leer Las tormentas Del tiempo ¿Cuál es el tiempo? Creo que si es este J.A.J.A. Ajá A ver A ver no la una vamos a entrar a este mini patio porque no son las salas principales son como mini patios que están al exterior estos tú venga y ahora le corto el cuello porque necesito palos estaba tengo escasez de palos de contexto un palo de y voy a matar al pulpo antes de que siga muerto hay un pozo recuerdo creo que sí es mato esta voy a meter a la siguiente ya no apunto más arriba apunto más arriba con la consola va la segunda y la última creo que lo alcanzo no no lo alcanzo o si lo alcanzo en 64 no se puede o tal vez sí y no me acuerdo que también es una muy buena opción que no me acuerde así que subimos subimos hasta la nube papá sin el mapa sin el mapa el mapa te te va a costar muchísimo y el tal rango no sabía que estos se mataban golpeándolos con el escudo primero se apagan y después lo atacas yo lo supe porque le hice caso a nadie en ese momento si no porque en ese momento es donde nadie es posiblemente útil con los monstruos y para saber el nombre de los monstruos aquí tienen otros nombres no se llaman arañas no se llaman esqueletos gigantes no se llaman lobos tienen otro nombre no se llaman zombis no se llaman momias no se llama dragón no se llama humano no tienes el mapa de la mazmorra bien los sitios ya vistos saldrán en azul y los no vistos saldrán en color piel no se llaman recuerdo que aquí había un botón no hay un botón oh de rayos que por aquí entré o no si por aquí entré entonces me fui por la puerta equivocada y es por allá recuerden siempre la puerta siempre la puerta mierda no era este botón siempre la puerta que tiene un espiral es por donde tienen que ir y la que no tiene es por donde vinieron usen eso como referencia ya se trabó bien ya pase y hay una de estas aquí ojo que se traba lag lag ignoran al cerdo que se escucha de fondo por cierto mi hermano y sus cerdos tuvieron sus cerdas tuvieron porque quería cerdos tuvieron crías las cerdas de crías de mi hermano a veces ya nos ven a hablar toma muerto o espero deja de trabarte una no es de cumbia eh tuvo crías y tuvo 19 entre las 12 mierdas cerdas y tuvo 19 cerditos entre las dos y yo tuve que ayudar a a que nacieran así tuve que recibirlos mientras iban pariendo uno por uno yo recibiendo los con mi hermano pequeño porque el que los cuida también y y y y y y y y y corte corte dije muerte 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 si le das en la cabeza no da nueces pero si le das en el tallo da un palo es muy sexual eso si me preguntas a mi si le pegas en el tallo te da un palo si le pegas en la cabeza te da huevos bueno testículos bueno nueces y para alcanzar esto yo no sabía cómo alcanzar esto y tuve que ver el gameplay de rango un tiempo después de pasarme el gameplay de rango lo vi cuando se pasó todo 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 el el templo no espera no no me lo he terminado de ver pero me en 64 me pase todo el templo y después estoy viendo el gameplay de rango así voy primero me paso el juego después veo el gameplay entienden y él no juega la versión de 64 el jugo la versión de 64 master quest que es una versión mod del juego original pero con todo cambiado diferentes puzles e y es como una buena forma digamos como que se jugó una versión no no oficial entienden y en inglés así que diferentes puzles y todo lo que está haciendo él es nuevo yo primera vez que juego ocarina y estoy haciendo lo mismo aquí y estoy haciendo lo mismo aquí primero juego 64 después veo el gameplay de rango y después juego ocarina o más o menos en ese ritmo en ese orden y él me enseñó a hacer esto y no lo hice en el ángulo correcto tengo que hacerlo bien a ver supuestamente aquí bien aquí sí funcionó y que había aquí hay un corazón guau qué puta mierda la verdad y esto una tula dorada y ya tengo otro ahora este pozo en este lugar ya está completamente deshabilitado hasta que me meta aquí suéltate suéltate fuerza piernas y que había aquí nada está en el otro extremo este para este pozo conecta al otro pozo del otro patio es una conexión entre pozos ok y mira este mini cofrecito va no se abre por aquí se abre por la otra inteligente otra llave bien que las llaves están completamente dispersas por todo el lugar vamos sube 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 y ya subí ahora otra forma de subir a no espera este botón es a ese lugar por allá no es por estos lugares así que termine por aquí y tengo que seguir por ah me pegó tengo que seguir dentro del del templo todo lo demás está por dentro del templo entienden ok ese lado no aunque también debería ir por este lado sí porque hay más cosas o o entonces aquí había una creo yo o no me acuerdo en 64 no te encontré entonces aquí debe si deberías de estar por 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 pura casualidad voy a volver a aquí mismo en 64 y voy a ver si estás si no pues perfecto aquí debe haber algún cambio y aquí va a haber combate y voy a dejar el vídeo aquí va a haber combate medio final tú que ah déjate golpear cráneo rojo viene combate listos ábrete lag se cerró y hay unos y hay dos de estos cuidado que tengo que vencerlos los dos rápidamente porque si mato a uno y no mato al otro estoy jodido pero es que es que no no la tengo que mantener apuntado a ver tengo que matar al otro vamos 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 muerto fue fácil aquí la mecánica es matas a uno el otro se regenera matas al otro el otro se regenera así que puede estar mucho tiempo intentando matarlos es que tienes que matarlo lo más rápido posible hay 64 metros de más y ahora que sabía lo que tenía que hacer pues no metas de tanto uy nada bien aquí moriré muy poquito la verdad mirar contigo es que mira en 64 en 64 no tengo que mantener apretado lo el la mira para fijar un objetivo se queda fijo y aquí no aquí tengo que mantener apretado la L para mantener fijo el objetivo no está bien no está bien arruinaron el juego eehhhhh es un líder y ahora tengo que entrar por este lado pero eso será en el próximo capítulo porque llevo un buen ratito y debo ir a jugar a 64 o algo así pero este templo ya sé lo que tengo que hacer ya sé ya me lo pasé y en 64 no sé lo que tengo que hacer aquí así que dale like y si te gustó el vídeo y compártelo por favor y si no te gustó el vídeo por favor un like es lo mínimo que pido Alfabada se despide adiós lo no no